Arrancamos el 2020 nuevamente a full con los cursos, así que las inscripciones están abiertas. Comenzamos la semana que viene, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos todos los días cubiertos. ¿Aquellos que quieran inscribirse, tienen algún requisito? Ser mayor de 16 años, en caso de tener 16 años, venir con los papás. Y de ahí no hay límites de edad, no es nada, porque como son oficios gastronómicos, no hay límite de edad. ¿Tienen que llevar materiales? Un cuaderno y una lapicera. El resto lo ponemos nosotros como academia de coctelería. Los insumos están totalmente cubiertos. Contanos un poquito, ¿qué temas estarán abordando en ambos cursos? El de mozo son dos meses, con una clase semanal. Se trata desde las bases de no saber nada, no tenés que tener ni experiencia ni nada. Te enseñamos todo, desde desarrollar una mesa, el armado de la mesa, ceremonial y protocolo, comanda. Es muy amplio lo que vemos en el curso de mozo y en el curso de bartender, igual. Si me pongo a detallarte, empezamos desde usar un shiger, a aprender a usar la coctelera, a usar el vaso de composición. Y de ahí arrancamos a lo que es coctelería internacional, nacional, coctelería de autor. Una gama muy amplia lo que vemos en el curso de bartender. ¿Los dos tienen duración de dos meses? No, el de bartender dura tres meses, con una clase semanal también. ¿Qué costos estarán solicitando? Los costos, por MP, hay promociones, digamos, todo aquello que quieran conocer el tema de los cursos, importes y todo eso, pueden llamar al teléfono 14-1607, que ahí se le informan los costos y las diferentes promociones que hay para los dos cursos, tanto de mozo como de bartender. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Tienen tiempo hasta el 17 que empezamos y después, bueno, si por ahí uno se enganchó, escuchó la nota o vio la nota y se quiere enganchar, se puede enganchar. Y después del 17 también damos un margen como para que se puedan anotar también después del 17. ¿Esto tiene alguna certificación? Tiene una certificación nacional, avalada por Academias Nacionales. Los cursos se dan netamente en la confitería del casino, en calle España. Digamos, es un lindo lugar, es un lugar de trabajo, es una confitería. Es decir, todos los chicos que van al curso, de hecho están en un lugar de trabajo ya real, como se pueden encontrar en diferentes eventos, diferentes trabajos, tanto como mozo como de bar.